En Pucalpa, un grupo de delincuentes asaltó a los trabajadores y clientes del grifo Acosta. Ahí estamos viendo estas imágenes y podemos apreciar cómo se acerca esta camioneta negra. Se cuadra ahí frente a este grifo y cuatro ladrones armados descienden y amedrentan a los trabajadores y conductores. Dos de ellos se dirigen a una de las empleadas que estaba sentada y se roban su canguro. Y luego la llevan a la caja para que la abra y se apoderen de la ganancia del día. Por otra parte, los otros dos cómplices se dirigieron a la otra trabajadora que estaba atendiendo a un taxista y también le robaron el canguro. Así como las pertenencias del conductor estaba llenando su tanque. Una vez con todo el botín, los cuatro delincuentes abordaron nuevamente el auto negro y huyeron con rumbo desconocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!